A los alumnos, alumnas, a los profesores que andan con ellos, son guías. Y muy especialmente, hacer una mención a nuestra querida artista internacional, Violeta Marroa, que este año, el 4 de octubre, cumple los 100 años de su nacimiento. También hacer mención a que San Carlos se siente muy orgulloso de haber tomado esta iniciativa junto a España hace más de 30 años cuando se logró comprar la casa donde nació Violeta y que está acreditada por el Consejo Nacional de Cultura, por el Registro Civil y por los hermanos que vinieron y tenemos los videos de su testimonio y otras personas que también han vivido en esta comuna y que alcanzaron a estar con ella y todavía están incluso vivos. Todavía tienen una edad en que los mantienen en la salud, en condiciones de opinar y de señalar lo que yo estoy diciendo y los documentos que tenemos. Dejo con ustedes a Pamela González Millacura, directora de la Asociación de Educadores Artísticos del Sur, que nos contará sobre el programa Me Gusta a los Estudiantes. Cuento un poquito del programa Me Gusta a los Estudiantes que estamos desarrollando. Este ha sido un trabajo realizado desde junio en 10 establecimientos públicos de educación de la región del Bio Bio que consiste en realizar experiencias educativas, talleres de educación artística en diferentes expresiones artísticas como las artes visuales, la música, la danza. Y uno de nuestros grandes objetivos era obviamente revisitar, introducirnos a la obra de Violeta Parra desde sus temáticas, los conceptos que ella trabajaba, su contexto histórico, su estética, así como también potenciar a las niñas y niños asistentes a nuestros talleres en sus habilidades y de repente descubrir algunas habilidades que ellos no sabían que tenían. Así que finalmente, como asociación, en nombre de todos mis compañeros y compañeras, algunos no están acá, queremos agradecerles a todos por venir y esperar que disfruten de la pequeña muestra que van a tener hoy día de nuestras actividades. Así que muchas gracias. Para el programa Me Gusta a los Estudiantes. Dejo con ustedes a Carlos. Dejo con ustedes a Carlos. Dejo con ustedes a Carlos. Dejo con ustedes a Jimena Toledo, profesora, coordinadora de la Biblioteca C.R.A.D. y responsable del programa Me Gusta a los Estudiantes de la Escuela Darío Sala de San Pedro de la Paz. Buenas tardes a todos. Bueno, para nosotros es muy importante estar participando en esta ceremonia, muy significativa. La Escuela Darío Sala de la Escuela Darío Sala de la Escuela Darío Sala se participó en este programa Jugar al�rero de la Escuela Darío Sala de la Escuela Darío Sala de los Estudiantes de la Escuela fle 짜주민 un tema de guitarra. Y si una me clava, ¿qué tanto serás? Bajo está la vida, flor y dos rosales, de sus bellas espinas, no me han de clavar. Y si una me clava, ¿qué tanto serás? Baja paseo, señores niños, el que en mi nube me regalé, vené pa' abajo y hice un piño, y con mi mano los saludé, los saludé. Me gusta la vida, flor y dos rosales, de sus bellas espinas, no me han de clavar. Y si una me clava, ¿qué tanto serás? Huele que huela, que dulce nube, de bendito ser de laipón, se apunta larga, con muchas puntas y solteras, se perforó, se perforó. Me gusta la vida, flor y dos rosales, sus bellas espinas, no me han de clavar. Y si una me clava, ¿qué tanto serás? Callé la bomba de una pata, bajo su ramal que me deslice, callé el charco de agüita clara, y con el fresco me desperté. Voy a dejar con ustedes a Marcia Rillona, directora regional del Consejo de la Cultura y las Artes. Un especial saludo también a todos los integrantes de la Asociación de Educadores Artísticos del Sur. Saludo también a todos los profesores que están acá, que han sido parte de este proceso, y con especial cariño a todos los niños y niñas que están acá, que han sido los protagonistas de este gran proyecto que ha permitido dar a conocer y acercar a las nuevas generaciones, a la vida, a la obra y al gran legado que nos dejó nuestra artista Violeta Parra. Entonces, en ese proceso, quiero contarles, quiero decirles que estoy muy contenta además de todo el trabajo que han desarrollado ustedes, porque aparte de conocer y de tener conocimiento, digamos, de su obra, han podido también trabajar la creatividad, en base también al ámbito artesanía, a la música, a la literatura. Han podido visitar esta hermosa casa, con ese bello mural que además fue creado por nuestras alfareras de Quinchamalí, son artesanas que hoy día tienen muchos reconocimientos, entre ellos Tesoro Humano Vivo, por lo tanto, ahí hay un trabajo patrimonial y un legado muy importante también a través de las artesanas de Quinchamalí. Así que agradecer nuevamente a las instituciones que participaron, al alcalde por recibirnos y hacer parte de este proceso y de esta aventura que hemos tenido con Violeta Parra. También está con nosotros el gobernador de la provincia de Ñuble, don Álvaro Miguel Sánchez, que quiere dedicarles unas palabras. Se trata de relevar esta acción que ha impulsado el Consejo de la Cultura y las Artes, que ha tenido la deferencia el alcalde de Llebría también de facilitar este lanzamiento y finalización de una etapa, es una instancia que convive en este lugar. Aquí hay una relevancia muy particular, porque cuando Violeta Parra nos dice que las espinas pueden ser hermosas y que aunque nos pinchen, ¿qué importa? ¿Cómo decía la canción? Que tanto será. Que tanto será. Me gusta la vida. Y a mí me gustan los estudiantes. Y me gustan más los estudiantes hoy día, cuando están en este nuevo paradigma de la educación pública gratuita y de calidad. Y a mí me gustaría felicitarlos a todos, niños, niñas, profesores, miembros de la agrupación, Consejo de la Cultura, municipio de San Carlos, y sin ánimo de ponerme muy creativo, me gustaría citar unas palabras vinculadas con Violeta. ¿Qué dicen? Que viva tu nacimiento, bello botón de rosal, por la voluntad de los cielos, que viva cien años más. Muchas gracias. Los vamos a invitar a pasar a las áreas de exposiciones donde se encuentran los trabajos de la Escuela Darío Salas, de la Comuna de San Pedro de La Paz, y la Escuela Santa María de Guadalupe, de la Comuna de Lota. Además, les presentaremos la plataforma web que albergará los trabajos y creaciones de distintos estudiantes de toda la región del Bío Bío, parte de la tercera etapa del proyecto Me Gusta Luego de Estudiantes. La lana esquilaba recién el olor y esa grasa que tiene, luego en el vellón, la sutileza, en las nubes de lana y los colores regular. Y estamos muy contentos de estar participando de este programa, Me Gusta a los Estudiantes. Nos adjudicamos el programa, que parte un mayo, trabajamos con la profesora Carol Espejo, la técnica de telar. Los alumnos entre tercero y octavo año básicos aprendieron todo lo que era sobre la ruralidad, sobre la música, el folclore campesino, y obviamente sobre la figura de Violeta. Y terminaron elaborando los trabajos que hoy día vamos a exponer en la casa sobre distintas muestras y diseños que ellos elaboraron de su propia creación en los telar. Nosotros, como grupo, tomamos como autoformación y tomamos nuestro aspecto de Violeta en el sentido de cómo ella investigaba, recopilaba y se metía en su entorno para poder construir arte. ¡Gracias! ¡Gracias!